¡Buenos días! Nos encontramos el día de hoy con el profe Camilo en el resguardo muisca del municipio de Cota. Quien les habla, la docente Doris Dalila Aguilera Martínez. Chauzhuaz Agas, significa buenos días muy de mañana, 5 a la mañana. Tupchuex, sea, ahí significa muy buenos días a las 8 de la mañana. La resguarda indígena es una comunidad reconocida legalmente. Muisca significa el cuidador del planeta. El resguardo indígena parte de reconocernos como los primeros jardineros del mundo, porque muisca significa primer jardinero. Y actualmente lo que nosotros buscamos es volver a fortalecer y a reconstruir lo que alguna vez nuestros abuelos nos habían dejado. Es volver a hacer, a concientizar a las personas de la importancia de recuperar nuestro territorio, de compartir con las otras personas este entorno tan maravilloso que es el resguardo muisca del Cota. Que usan los pitogramas como escritura, como contar, como significado de algunos símbolos. Los clanes tienen unos significados para la comunidad indígena. Por ejemplo, mi clan que escapador está relacionado a los sonidos alegres al viento. Eso quiere decir que eran las personas encargadas de la música y de otra serie de los rituales. La raza indígena hace mucho tiempo fue exterminada y se ha compuesto por diferentes razas o comunidades. Fue la única forma de sobrevivir. Partimos desde nuestra cultura, la cultura muisca, que es una cultura muy grande. Es una cultura que abarcaba cinco grandes confederaciones. La confederación de Bacatá, la confederación de Boyacá, la confederación de otros territorios. La regal indígena es el ambiente de la antigua comunidad que habitó Cundinamarca. Entonces la idea es que vamos a formar la espiral. Acá, acá, acá. Desde nuestra cosmovisión nosotros partimos de la ley de origen, que es el chimirigabo. Y a partir de esa ley de origen hacemos la construcción de la espiral. Y nosotros como centro vamos comenzando a construir comunidad y vamos abriendo esa gran espiral. Esa es, digamos, que nuestra cosmovisión siempre es trabajar en comunidad. El espiral para mí significa que cuando en el centro es como bebé y ahí van como todas las personas que están ahí. Y es una espiral. El espiral significa que todos somos una comunidad. El centro de la vida. El centro era joven. Entonces el espiral es como un juego que la vida va por niveles en niveles. Casi por la mitad era hacer, ya aprender a gatear, hablar un poquito. Y al final es cuando uno ya está viejito, pero hay algunas fases cuando uno puede cambiar en algunos momentos y otros no. Otro elemento importante para nosotros es la relación con los cuatro elementos. Estos cuatro elementos como el agua, que significa cie, el viento, fiba, el fuego, gata o pomagata. Y la tierra como ficha. El agua se dice sué. Es como la palabra, como si fuera en inglés, que dice vida. Esos cuatro elementos son algo que siempre está relacionado con nosotros. Por eso nosotros aparecemos como en el centro. El muisca, que significa rojo, siempre está en el centro y siempre se relaciona con esos cuatro elementos. La tierra se dice en muisca, hicha. Fiba es aire, pero en muisca. Fuego es fiba, porque es el espíritu, la alegría, cuando uno se emociona. Es como si fuera el centro de las emociones de todo el planeta. Es que independientemente si es o no es indígena, si es campesino, si es una persona que trabaja en la ciudad, de alguna u otra manera debe reconocer de dónde viene, de dónde es su entorno, cuál es su origen. Y a partir de ese reconocimiento comenzar a construir y a dar un poquito, un granito de arena, para que el territorio en el que nosotros vivimos podamos convivir en la armonía. Voy a decirle qué significa la palabra cucha, significa la mujer más bella. Yo voy a contar del Colegio Uwamux, construido con el fin de desarrollar una comunicativa para ayudar a los indígenas. El Colegio Uwamux queda aquí en Cota. La idea es poder tratar de conocerlos y también si ustedes gustan poder conocer nuestro resguardo y conocer los diferentes resguardos y comunidades que tenemos en Cundinamarca y las otras comunidades también indígenas, que al final somos un solo pueblo. Uache significa hombre valiente. Que este gran territorio llamado Hicha, la tierra, siempre esté para nosotros y que nosotros podamos conservar este gran jardín que tenemos nosotros. Cuidar la comunidad y quiero cuidar la naturaleza. Y Guaricha significa princesa valiente. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.